Hoy tengo que decidir, pero es tan difícil, porque la vida nos pone pruebas ciertamente, especialmente confusas. Sé que uno me hace reír todo el día con sus anécdotas, mientras el otro me hace reír con sus juegos. Uno me hace soñar con sus caricias de amor, mientras el otro me hace ver todo lo mejor de la vida con su mirada. Uno me hace sentir viva con un te amo, mientras que el otro me recuerda que me ama con el alma. Uno me dice que me extraña minuto a minuto, mientras el otro busca siempre la manera de verme feliz. Uno tiene unos ojos grandes que parecen dos luceros, mientras el otro tiene todo un perfil brillante. Uno tiene un abrazo que me estremece, mientras el otro me demuestra con un abrazo cuánto me ama. Uno es mi novio y me acuerdo de él a cada instante. El otro es mi mejor amigo y lo extraño. Uno me complace en todo y el otro hace todo lo que yo le digo. A uno le escribo cartas de amor, mientras que al otro le dibujo mi cariño. Con el tiempo sé que con él las cosas pueden ser mejor. Y cuando va pasando ese tiempo, risa a risa, yo voy viviendo con los dos. El tiempo se pasa volando beso a beso. Ambos tienen detalles hermosos. Con los dos tengo recuerdos grandiosos. Pláticas constantes y días tristes. Pero sobre todo deseo y alegría. No sé por cuál decidirme. Los dos son maravillosos y a ninguno quiero perder o lastimar, pero no puedo estar con los dos al mismo tiempo. Porque también de por medio sé que se los hay. Lo peor es que los dos me han dicho que me aman y mi pregunta es qué hacer. Ya no puedo estar un día con uno, sin que al día siguiente quiera ver al otro o escondiéndome de ambos. Pero no tengo inclinación por uno solo. Solo sé que no quiero perder a ninguno de los dos. Porque a los dos los amo.